¿Qué es lo que se ha pasado a la mitad del periodo legislativo? Crecí enormemente en un aprendizaje acelerado de todo lo que es la comprensión política más abarcativa que uno tiene desde esta óptica que es la óptica de un legislador, pero también desde lo político fue muy positivo porque nos permitió en estos meses lograr un montón de objetivos interesantísimos para la región, para la región del Valle Medio, la que represento, y también para la provincia. Creo que un orgullo también el haber participado de temas muy importantes que creo que han sido claves también para nuestra provincia, para la calidad institucional de nuestra provincia, y bueno, esto redondea en todo sentido un balance muy positivo. ¿Su experiencia personal en su paso por la legislatura? En lo personal creo que sirvió, ya te digo, para un crecimiento muy grande y un aprendizaje muy fuerte de todo lo que está vinculado a esta actividad, pero también creo haber cosechado una gran cantidad de amigos, no solamente estoy hablando de gente de mi bloque, sino gente de los otros bloques con los cuales hemos podido trabajar por encima de las diferencias partidarias, por encima de diferencias de posturas políticas momentáneas, que es lógico que uno tenga con personas que piensan de otra manera, pero que en todo momento estuvo enmarcado en el respeto y en el trabajo conjunto, digamos, con un objetivo en común.